¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mujer, cómo iba a dejarlo solo, hombre! ¡Vas dejándolo, Jorge! ¡Joder, ayer era nuestro aniversario! Y Toñito, mi mejor amigo, hombre. A veces eres un imbécil. Sí, sobre todo a la hora de elegir pareja. ¡Ah! Tú puedes elegir. Perdón, perdón. Perdón en qué me entrometa. Soy Claudio Jun. Soy psicólogo especialista en problemas como el suyo. Sí, ¿especialista en brujas con mal carácter? Yo creo que podría ayudarle. Sí, usted la agarra y yo la meto con la burra. Tranquila, tranquila, tranquila. Bruja con mal carácter. Como te pille dentro de un rato más. Venga, Laura, ¿qué te cuesta? Pues la pasta, Jorge. Tú has visto lo que cobra ese tipo. Es una burrada. Y nuestra relación no lo vale. Mira, Jorge, yo te quiero mucho. Pero si me tiene que costar pasta, lo siento mucho, pero paso. Claudio Jun es un monstruo. El psiquiatra ese del que habláis, ¿verdad? El año pasado, cuando Toñito y yo tuvimos problemillas, pues él nos ayudó muchísimo. ¿Problemillas? ¿Y estuviste ahí mucho tiempo? Hasta que Toñito comprendió que yo no era su padre y que aunque le doliera tenía que buscarse otra figura paterna que le sirviese de ejemplo. Claro. Hola, Ricky. Es para que me hace mucha ilusión que vengas este fin de a verme al partido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me das a animarme, ¿no? ¿Ya le he dado el botón? Sí. Claro, claro que te voy a animar, hombre. De vez en cuando seguimos yendo. Oye, ¿de qué va esto? Jorge se ha empeñado en que tenemos que ir al psicólogo. Oh, ya sabía yo que le faltaba un error. Bueno, bueno, va. Tampoco es eso, ¿eh? Es que Laura y yo estamos teniendo nuestros problemillas. Ya está, no pasa nada. Ah. Eh, cuando el río suena, agua lleva. ¿Lo ves? ¿Eh? ¿Le estás haciendo caso a un tío que se cree un latín quini y está empadrado con Ricardo? Eh, un respeto, un respeto. Que yo, yo paso, ¿sabes? Bueno, va, vale. Lo pago yo. Ya está. ¿En serio? Que sí, seguro. No te preocupes. Es que en el fondo eres un sol. Cuenta conmigo. Ay, me tengo que ir. Jorge, ¿pero tú sabes la pasta que cuesta ese psicólogo? Ya. Pero tengo la tarjeta de Laura. Ay, qué cabrón. ¿No puede dejarnos así, hombre? Toda mi carrera. He visto un caso igual. Denos una oportunidad, por favor. Claro, hombre. Está bien. Está bien. Hagamos un ejercicio de intercambio de roles. Laura, compórtate como Jorge se comporta contigo. No sé si sabré hacerlo. Vamos a ver. Si no estamos dispuestos a esforzarnos, yo no puedo hacer nada. Está bien, está bien, está bien. Yo solo sé jugar a la play y creo que ser ascensorista es la mejor profesión del mundo. ¿Así lo ves? Más o menos. Bueno, Jorge. Pues ahora te toca a ti. No me toques, estoy par de pilar. No me mires, que estoy gorda. Levanta la tapa del váter, que te vas a mirar fuera. ¡A que te meto! Esto... Bueno, esto no avanza. Te lo dije. Tú lo sabes todo, ¿no? Tú lo sabes todo. La solución a su problema está clara. No se aguantan. ¿Y para eso necesitamos un psicólogo? Yo lo que les recomiendo es que rompan. O que por lo menos vean a más personas. Búsquense amantes, que les den lo que no son capaces de darse como pareja. ¿Y esto qué es? La factura. No he podido hacerlo, no he podido con lo que yo he sido. Que no, hombre, que no. No he podido, no existe. No existe. Tienes que poder, Jorge. Haz lo que te dice el psicólogo, tío, al pie de la letra. Aunque te parezca una gilipollez, que para eso pagas un pastizal, hombre. Mira, a mí me dijo que dejase de acunar a Toñito por las noches para que se durmiera. ¿Y tú sabes lo que ganamos? Hasta volví a dormir en mi casa. Que no, que no, que no he podido. Si es que me siento como si fuese infiel a Laura. Y además, que la quiero mogollón. Tío, no te preocupes. Seguro que a ella le ha pasado lo mismo. Y no ha estado ahí retazando como una perra descubriendo cosas nuevas que tú no le hacías. Que no, hombre. Chao, chicos. No os olvidéis de llamar. ¿Y esos quiénes son? Cinco o seis con los que he estado practicando un poco. Pero, 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 calla, calla. No quiero ir más. No quiero ir más, por favor. Cinco o seis. Dios. ¿Y a este qué le pasa? Pues, ¿qué le va a pasar? Que él no ha podido estar con nadie que no seas tú. Oye, Laura, ¿tú estás abierta a sugerencias? Mira, lo digo, Peque, porque como yo estoy soltero, llevamos tiempo trabajando juntos, que a lo mejor puedo hacer un hueco en mi agenda. ¿Has estado bebiendo? Aquí estás. Llevo un rato buscándote. ¿Qué vienes a ver? ¿Los gilipollas que soy? Ya sé lo gilipollas que eres. Y me gusta mucho que seas tan gilipollas. Eso se lo dirás a todos. No, Jorge, eso te lo digo a ti, porque solo tú eres como tú. Y aunque no sé por qué, me gustas un montón. ¿En serio? ¿Quién llama? Nada, un pesado. Qué, qué, bien. ¿Has pasado un fado entonces? Sí, bueno, solo que, bueno, quería decirte que, nada, que lo de los cinco, bueno, los que fuesen, que no me importa, que no pasa nada, es agua pasada y tal, pero me conté en cómo soy eso. Jorge, esos tipos, estaban practicando conmigo, sí, pero artes marciales. ¿Ah? Defensa propia. Nada más. Celoso, pero son celoso. Coño, por fin te encuentro, pero ¿qué haces con el móvil? Mira, lo que te dije, ¿eh? Como te había prometido. ¿Qué te parecen, eh? ¿Te gustan las dos gatitas que te he traído? ¿Cuál prefieres? Que, que, no, que... La madenita o la del lunar en la frente. Creo que había un cambio de planes, Robert, que no, que estaba en... Venga, 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 lo acepto. Me quedo yo con la del lunar en la frente. ¿Qué significa esto, Jorge? Una broma. Espera, espera un momento, espera un momento. ¿Me está diciendo que ella también participa? Ay, madre, Jorge, ay, madre, menudo mazapán. Pero, tío, eres un crack, eres un crack. Ahora somos dos pa' tres. Venga, que tengo el coche en doble final. Ay, te cago de leche, que te mato. ¡Qué trapa! ¡Qué te mato, qué te mato, qué te mato, chida, que te mato! Cuatro por cuatro, agarro mi zapato. Oye, mi relato, tío, quedate un rato. Siete por siete, el relato es finete. Tú abres la bolsa, yo pongo el paquete. Hoy es viernes, Toñito. ¿A que no sabes lo que tengo? Una papada que te cagas y una galba que parece una pista de aterrizaje. ¡Ay, qué tío! No, hombre, no. Entradas para el parque de atracciones. Dos entradas. ¿A que mola? Sí, mola tanto como cepillas en los cojones con un cepillo de miente. ¿Sabes lo que te quiero decir, eh? O sea que no te apuntas. Pero si a ti te encantaba el gusano loco. No, eh, verás, Ricardo, he quedado con unas fibitas ahí, este fin, en el Salsa Muerte, que es un garito de reggaetón que han abierto en mi barrio y he quedado con la peña. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vas ahí donde se baila... Ricardo, mira que tenías razón, tío. El psicólogo ese es un puto crack, macho. Ya no te veo como un padre, eh. Te veo como un colega. Debería de estar hasta las narices de mí, eh. Bueno, Ricardo. Pues el fin de semana. Nos vemos el lunes, Pietrofilla. Mira. ¡Toñito, hijo! Si vas con alguna chica, acuérdate de llevar profiteroles, eh. No. Preseverativos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!